Abogada chinandegana demandará por negligencia médica a doctores del Hospital España de Chinandega a quienes responsabiliza de la muerte de su hijo. Katia Reyes con los detalles. Sabina Matilde Enríquez sepultó ayer miércoles a su hijo Julio Jeremías Campos, quien fue diagnosticado en julio del año pasado con insuficiencia renal crónica. El joven ingresó al Hospital España el pasado 4 de febrero para la recolocación de un catéter a través del cual le realizaban las diálisis y siete días después falleció. Él no era candidato a hemodiálisis y al hacerme la extensión cortaron el criconeo, le quitaron la facultad de vida, lo dejaron de sangrar durante 22 horas porque el doctor me le tocó. Según Enríquez, quien es abogada y documentó los difíciles momentos vividos por su hijo en el centro asistencial, emprenderá una demanda judicial en contra de los médicos que considera fueron negligentes. Y oí los detectores que mi hijo tenía con un tubo endobranquial, oí como mi hijo agonizaba y me volvieron a sacar de la sala. Entonces yo voy a acusar por mala praxis al doctor Benjamín Gurdén, por negligencia médica al doctor José Romero, y por homicidio imprudente de acuerdo al artículo 141 del Código Penal.